Si nos ignoran otra vez como siempre, nomás nos escuchan, nos dicen que hasta tenemos razón, pero no hacen nada. Si no hay un apoyo concreto para los mexicanos deportados, esos que nos mandan más de 63 mil millones de dólares, 63 mil 300 millones de dólares nos mandaron el año pasado, vamos a quemar a la Secretaria de Reservos Exteriores, al Comisionado del INAME, y con mucha tristeza, pero lo voy a hacer, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no podemos seguir siendo candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Así lo afirmó el activista Sergio Tamay, quien señaló la falta de apoyos del gobierno federal a los albergues migrantes en la frontera norte de México. Asimismo, junto a otros activistas, expresó su rechazo al programa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual buscó otorgar un apoyo de 110 dólares al mes a venezolanos deportados que vuelvan voluntariamente a su país de origen. El activista hizo hincapié en que los mexicanos deportados son llamados héroes nacionales por su apoyo a la economía con las remesas. Sin embargo, enfatizó que son olvidados una vez son devueltos a nuestro país. Por su parte, el coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, José María García Lara, reiteró su rechazo al programa del Ejecutivo Federal, y señaló que han propuesto anteriormente formas de apoyar a los migrantes nacionales que llegan a los albergues de esta ciudad fronteriza. Y que ahora, bueno, lamentablemente, mira, ahora sale con que sí va a haber recursos, pero para otras nacionalidades de otros migrantes, que si bien es importante apoyarlos, porque así lo hacemos nosotros como sociedad civil, que atendemos a migrantes nacionales y extranjeros, pues es muy lamentable que escuchemos que sí se va a apoyar a las comunidades de Venezuela y de otros dos países más para que les den un recurso de 110 dólares anuales para, si es que deciden regresar a su lugar de origen. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que es muy lamentable, ¿no? Nosotros que hemos luchado para que nuestras comunidades de migrantes deportados, en un momento determinado, cuando son arrojados, sean atendidos y que incluso les den una tarjeta, ahora resulta que la tarjeta va, pero para otras comunidades de otros países. Lamentamos mucho esa decisión. Asimismo hizo un llamado al Ejecutivo Federal a dejar un plan de atención a las personas repatriadas en la zona fronteriza antes de finalizar su gestión, así como terminar con las deportaciones nocturnas de mexicanos. Pues en esta administración quitaron los recursos y bueno, quedaron prácticamente abandonados a su suerte. Por eso también igual, mencionábamos que ante la llegada de muchos migrantes de otras nacionalidades a nuestro país y a nuestras zonas fronterizas, pues quedaron invisibilizados realmente los migrantes deportados aquí en las zonas fronterizas de México. Y lo cual, ahora que nosotros hemos hablado tanto de ello, incluso hicimos algunas propuestas para manejar la tarjeta de bienestar migrante, ya que no es recurso para la sociedad civil, entendido para nosotros por parte del gobierno federal, de sus razones tendrá para no dar ese recurso. Bueno, pues que se los dé de manera directa a la comunidad de migrantes deportados en cuanto salgan de los Estados Unidos. Y por eso lo bautizamos con el nombre de la tarjeta de bienestar migrante. Según información del Banco de México, de enero a septiembre del 2023, Baja California recibió más de mil millones de dólares en concepto de remesas, lo cual representa un alza con respecto a años anteriores. Los activistas llamaron al diálogo al comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barsena. En caso de no ser escuchados, realizarán una quema simbólica de piñatas el próximo 16 de abril, así como una movilización en la Plaza Viva Tijuana, frente a la Garita del Chaparral. Para Síntesis Noticias informó Andrés Barba.